El presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, General Sergio Camargo y su delegación llegaron a las Islas Caimán para presentar Quetzaltenango 2018. Es una sensación donde tú estás traspasando esta puerta del sueño, del proyecto a que se comience y se concrete la realidad. Debo yo de reconocer que gran parte de este proyecto se debe al esfuerzo, al trabajo del personal del Comité Olímpico, el compromiso, la ilusión y el sentido de pertenencia. Esas tres cosas también te dan a ti mucha fuerza para abanderar un proyecto de este tipo, porque sabes que no estás solo, que estás respaldado, que la gente cree en lo que está haciendo y está luchando por generar a través del movimiento olímpico, a través del deporte, una transformación en una región muy importante para los guatemaltecos. Ya mañana en la tarde tenemos la primera reunión de trabajo con la Comisión de Supervisión de las ciudades candidatos.